¡Hola, papamoniados! Hoy hacemos revisión desde la madrileña plaza de Colón, donde sí está Cristóbal Colón. Os vamos a hablar del Glock 24 de No Limits Mods. Os dejamos con la revisión. Pues este Glock 24 de No Limits Mods viene presentado de esta forma, por un lado la caja con el atomizador y unos accesorios, y por otro el pin Botanfiro. Dentro de esta caja tenemos una bolsa con tóricas de repuesto y tornillería de repuesto, el atomizador y este drip tan bonito que es el que lo vamos a poner. Aquí con este drip tip queda bastante, pero bastante más bonito. Tenemos un atomizador de 24 milímetros de diámetro y 24 milímetros y medio de alto, sin contar el drip tip. Por fuera tenemos esta grabación de aquí, NL de No Limits Mods, dentro de ese círculo. Una abertura de ventilación y otra por aquí, es solo para dual coil, ahora lo veremos cuando logramos. Y en la parte de abajo tenemos estos grabados con su número de serie, un pin no regulable de cobre que se puede sustituir por el pin Botanfiro que veremos ahora. En la parte de arriba, abertura para drip tip 810 y aquí esa grabación de Glock 24. La regulación de aire se haría girando esta parte superior, pero va muy dura. Todas las tóricas en este atomizador van muy duras. Lo abrimos y nos queda por un lado la campana y por otro la base reconstruida. En la campana como hemos dicho, drip tip 810 y luego, simplemente sacando esto a presión, va enganchado con esa tórica, nos encontramos dentro. Dos aberturas para dual coil y la campana, pues así como veis, ligeramente redondeada. Y aquí está la base reparable que es bastante original. Veis tres postes, los de los laterales son el negativo de acero, mecanizado en la base, y el de en medio también de acero, el positivo, con su aislante ahí dentro que alcanzaréis a ver. Tiene unas piscinas muy muy grandes para poner el algodón, por lo cual tiene una capacidad bastante buena. Y los tornillos, como veis, planos. El sistema para colocar las resistencias, como os imagináis, súper sencillo. Simplemente levantad los tornillos, veis que tiene unos pedazos de agujeros para que entren las resistencias. Y además tiene un recorrido bastante largo. Simplemente sería levantar estos tornillos, de todas maneras, ahora lo voy a hacer, y colocar las resistencias. Pero esto, más que nada, lo hago para enseñaros cómo ha funcionado el pin-button-feeder, porque vamos a necesitar esta pieza del positivo. Como veis, ahí engancha el tornillo y esta pieza tiene esos dos ganchitos que hacen que no se mueva hacia los lados cuando apretemos las resistencias. Esta pieza la vamos a necesitar para ponérsela al pin-button-feeder. Simplemente tendríamos que desatornillar el positivo. Y ya esta pieza quedaría suelta. El aislante lo podríamos quitar también si le quieres dar una buena limpieza. Y ya pondríamos el pin-button-feeder, que es este. Ahí tenemos el poste positivo con ese agujero, que es por donde saldría el líquido. Y aquí el pin perforado para button-feeder. Funciona muy bien, sale hacia los lados el líquido. Me gusta mucho. Una vez colocáramos el poste button-feeder, le tendríamos que poner el tornillo este con esa pletina para apretar las resistencias y ya está. Ninguna complicación. Poner las resistencias es realmente sencillo. Yo primero marco el lugar donde más o menos van a ir. La aprieto un poco para que no se mueva. Solo una. Corto las patillas. Ya tengo la medida. Ahora la quito. Y con esa medida hago la otra resistencia igual. Para colocarlas simplemente hay que levantar un poco el poste positivo y ya introducir ambas resistencias. Una por aquí. Y la otra por aquí. Apretar con el destornillador. Y una vez apretados los tornillos se enganchan muy bien, llevar las resistencias a su sitio. Aquí estarían perfectas que queden un pelín más altas que el agujero de la campana. Esto va a ir así. Quedarán hacia arriba y a mí eso me da mejor saborcito. Lo colocamos en un mod y vamos dando pulsaciones hasta que encienda desde dentro hacia afuera. ¡Ay, qué coño, tío! Ahí, perfecto. Y ahora sí colocaremos el algodón. Colocamos el algodón. Y luego el corte que le vamos a dar, pues estilo libre. Mucha gente pone poco, mucha gente pone mucho. Otra normal, lo que tú consideres. A mí me gusta dejarle una buena cantidad. Tal que así. Lo ponemos en su sitio. Y esto ya está listo para usar. Por cierto, que casi se me olvida deciroslo. Mirad qué pedazo de conjunto hacen este Glock 24 con el Dominus 24. Es un buen ato. Empecemos por la estética. La verdad es que es un ato muy bonito. Tiene unas líneas muy sencillas y la verdad es que es elegante. Además viene con este drip tip, que la verdad también es precioso. Es así como transparente, lleva como unas cositas plateadas que no sabría yo decir que es. Pero bueno, que en conjunto es muy bonito. En cuanto al rendimiento, como podéis comprobar, bueno, el sabor y el golpe no, pero el vapor lo habéis visto. Da muy buen vapor. De sabor y golpe también va súper bien. Así que el rendimiento, se lo puedo decir, es un 10. La regulación de aire es muy, muy amplia, con lo cual puede dar juego para todo tipo de vapeadores. Los que lo abren más, los que lo cierran más, para todo el mundo. Y luego el setup, ya lo habéis visto, es muy, muy sencillo. Hemos estado probando también el ato con el bottom feeder y la verdad es que va perfectamente. Eso sí, cuando sueltas la botellita y a una vez le has dado para que el líquido suba, el líquido vuelve para adentro. Pero ¿qué puede pasar? Pues que el sobrante se quede por los lados y que se mueve un poquito. Eso fácil solución. Con no darle a lo bestia a la botellita, no tiene por qué pasar. Como pega, y es por decir algo, porque tampoco es algo que influya en exceso, es que las tóricas van bastante duras. Pero bueno, la verdad es que es un pequeño detalle. En conclusión, es un buen ato. Es un ato muy parecido al Boom 1.5, con la diferencia de los puestes. Pero vamos, en rendimiento, son muy, muy parecidos. Y sin más que deciros, dar las gracias a Papio Total por habernoslo dado para probarlo. Os vamos a dejar abajo en los comentarios, en la descripción del vídeo, un enlace donde podéis conseguirlo. Y nada más que deciros, más que daros las gracias. Darle like, suscribiros y recordar que vapear es un estilo de vida desde la madrileña Plaza de Colón. Y como veis, es espectacular. Y nada, nada, esto... Mal... Para... Vamos a hacer la revisión de también un maravilloso mod, que... ¡Uy! ¡Qué dicho mod de mediato! Estéticamente hablando, la verdad es que es muy, muy bonito. El drip que tiene, además, pega con todo. Cosa que también es importante. En conjunto, lo veréis, es bonito, tiene unas líneas sencillas, no es... Tampoco es... ¡Chao! Es que es que tiene unas líneas sencillas y es bonito. ¡Shh! 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 ¡Gracias!